lo que me comentan es que aquí mucha gente sube porque hay avistamientos de ovnis esto es lo que esto es lo que más atrae a los turistas y a la gente de la misma zona así que vamos a ver si encontramos un ovni o no chequen la vista es hermosísima la subida si está hardcore encima traigo todo el equipaje ahí atrás así es complicado es un trekking interesante tengo que sacar la mascarilla porque es insoportable pero sé que la vista vale la pena gente ya estoy pero recontra cosidísimo chequen la vista es hermosa vamos falta poco creo falta poco momento épico momento legendario uff maravilloso maravilloso culminamos nuestro viaje a canchaque con estos hermosos paisajes gracias por acompañarme en esta aventura si deseas más contenido como éste solo suscríbete y compártelo en tus redes sociales bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado todo este recorrido de canchaque hayan vivido conmigo toda esta experiencia y si quieren más contenido como éste solamente dejen su comentario un like y suscríbanse al canal nos vemos hasta un próximo viaje yo soy un saludo